Salsa Salsa Que me gusta más Yo tengo este ritmo nuevo Sabroso como no hay dos Porque esta es fiesta de moda Paso para vacilar Salsa Yo quiero más Salsa Que me gusta más Salsa Yo quiero más Salsa Salsa Que me gusta más La salsa que yo te ofrezco Una fuerza boya Porque con su ritmo alegre Poner a gente a gozar Salsa Yo quiero más Salsa Salsa Que me gusta más Salsa Yo quiero más Salsa Salsa Que me gusta más Cuando se siente este ritmo Nadie se puede aguantar La inspiración de la pauta Y el recincar del timbal Salsa Yo quiero más Salsa Salsa Que me gusta más Que me gusta más Salsa Salsa Que me gusta más Salsa Que me gusta más